¡Hola! ¿Me ven? Puta que mal me veo con esta luz. No soy yo, es la luz. Está malisísísima. Pues estoy aquí, en Fox Sports. ¡Cállate! ¡Shh! ¡Réstame tu gafete! ¿A dónde vas? Al baño. Ok. ¿Y cómo vas a subir tú? No sé, porque no... Es que, miren... Vamos a salir súper grosera, grosero. Vamos a estar en vivo a la... ¡Shh! Así pasa la tarjeta. ¡Shh! ¡Ay no, cuidado! ¡Es nuestro jefe! ¡Es nuestro jefe! ¡Están grabando! ¡Sí! ¡Es en vivo! ¡Es Facebook! ¡Vamos a las tres! ¡Vamos a las tres en vivo, en lo mejor de Fox Sports! ¡Obviamente vamos a hablar de la W... ¡Va a pasar la tarjeta! ¡Shh! ¡Este... ¡Ahí se paga o qué? ¡Ahí se paga! ¡Vamos! ¡Este... ¿Vamos qué? ¡Ah! ¡Vamos a estar a las tres en lo mejor de Fox Sports! ¡Eh! ¡Sí! 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 Y de lo que pasó ayer en Raw! Y también de la Agencia Libre, de la NFL, que se está poniendo muy buena. Y va Ricardo García a platicar conmigo. Entonces, para que lo vean, a las tres, por Fox Sports 2, va a estar Verónica, ella... No, le platiqué mucho. Erika Fernández y yo. Vamos a estar a las tres, para que nos vean. A las tres, por el dos. ¿Cómo están Beto Torres? Manda su código de Uberport. Sí. Luis Morales, Rafael Pérez, Andrés Gómez... Les mando saludos grandes. Grandes, grandes. El lunes hay Raw en Brooklyn. Guillermo González, Fernando... ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hay Raw en Brooklyn. El lunes... ¿Qué creen? El lunes hay Raw en Brooklyn. Y adivinen quién va a estar en Brooklyn. Bueno, ¿quién va a estar en Nueva York? Nosotras. Entonces, nosotras vamos a ir a Raw y estamos súper emocionadas y muy felices de lo que va a pasar. El próximo lunes. Y, obviamente, en dos semanas, nosotros nos vamos a Wrestlemania. Jean Pierre, un beso. Y Yari Peña. José Guevara. Les mando saludos, les mando besos. Alberto Guerrero. Jesús Álvarez. Y mi nombre es Jesús Álvarez, Jesús Álvarez, Jesús Álvarez, Jesús Álvarez. Este... No, de hecho... ¿Quieren ir a ver? ¿Quieren ir a recorrer Fox Sports? A ver a quién nos encontramos. ¡Ay, no tengo pila! Esto me está acabando. ¡Ah, entonces ahorita le cargo pila! No, de esa no. ¿A dónde vas? Ah, ya. ¿De qué hablan? Siento que están hablando de mí. Giovanni Montelongo. Jonathan Bonilla. ¿Qué? 30 grados. Este, yo también traigo tarjeta, señorita. Traemos tarjeta. A ver si pasa. A ver a quién nos encontramos. A ver si pasa la tarjeta. Ya se me cansó la mano. Ya está tomando. Si puedo juntar tres palabras, te das un premio. Miren a quién me acabo de encontrar. Hola, Bobby. Es Facebook Live. Oli. Oli, Oli. ¿Están chismeando? Sí. Obviamente. Ok. Adiós. Ya me voy, Facebook. Están hablando mal de ti. Están hablando mal de mí. Perras. A ver, a ver. ¿Me estaban bien? Ahí está. Esto es como... Inception. Ajá, es como una película... Inception. Es como Black Mirror. Ok. No vimos nada interesante. Solo a Marín chismeando. Y ya. Es lo único que vimos. Bueno, ya me voy. Estoy un poco de flojera. ¿A dónde vas SmackDown previa? Hoy va a ser SmackDown. ¿Cambió el horario? ¿Por qué cambió el horario en Estados Unidos? Echora Rose a las 3. Y entonces SmackDown hoy va a ser supongo que a las 6 o a las 5. SmackDown una vez. No, no es en 3 semanas así. SmackDown es a las 6. Hoy. En 3 semanas ya cambian nuestro nombre. Ya no va la WWE. ¿Quién eres fan de los Buccaneers? Hoy también va Ricardo García a platicar de toda la agencia libre a lo mejor de Fox Sports. Así para que no se lo pierdan. Yo ahorita me voy a ir a arreglar porque a las 3 en vivo estamos en Fox Sports 2. ¿Quién? ¡No! ¿Bronco va a venir? ¡Oro! Tú me has cambiado porque Choche. No, Choche. Choche está descansando en paz. Choche está mejor que todos nosotros. ¿Ya oyeron? La próxima semana en net viene Bronco. Eso va a estar bueno. Me encanta. Me emociona. Quiero que venga Maluma. Sí. Quiero que venga Maluma, Chief. Estamos buscando a Maluma. Pero el de mañana va a estar bueno. ¿Quién es mañana? Prince Royce. Prince Royce. Prince Royce. ¿Tú quieres bailar? Vamos a bailar. Yo voy a bailar. Va a haber clases de baile con Prince Joyce. ¿Se dice Prince Joyce? No. No. Pasito, pasito. Pero si te voy a robar tu café que ya en serio. No, yo ya también ya me voy contigo. Vamos a subir, ¿no? Porque yo me tengo que arreglar. Verónica tiene que subir. Ya se me cansó la mano. Traigo la peluca. Y una gorra de WrestleMania. Mi peluca está allá arriba. Peluca, gorra de WrestleMania. Hoy nos vamos a poner las pelucas. Porque vamos a hacer los promos de WrestleMania. Sí. Ah, sí. Tapacito. Suave, suavecito. Bye. Ya se me cansó la mano. La mano pescado. Huele a comida. Huele a comida en este lugar porque arriba... Está el comedor. Y aquí hacen comida deliciosa. Pero nosotros nunca comemos aquí. Qué mala luz, ¿no? De repente. Ay, se me cansó la mano. Así, todo apachito. Hemos llegado. Erika, ¿ya estás lista? Siempre. ¿A las tres? En Fox Sports 2. O sea, faltan... ¿Faltan? Como una hora veinte. Para que le pongan ya. Hola, Magdis. Hola. Yo se lo trato bien a las maquillistas cuando hay una cámara. ¿Sí o no? Sí. Cuando no hay cámara, ¿qué hago? Ella se llama Maléfica. Cuando no hay cámara, les pego. Nada más. Nos maltrata. Es la bruja de Blacanieves. Sí, cierto. ¿Sí? Bueno. Bueno, ya me voy. Nos vemos a las tres. Aquí ya las voy a maltratar. Ya las voy a maltratar. No puedo estar mucho tiempo tan amable. Nos vemos a las tres en Fox Sports 2. Lo mejor va a estar Erika, va a estar Vero y voy a estar yo. Perdón. ¿Y ahora cómo se quita esto?